Antes de comenzar con este video quería presentarles la aplicación de Filmora 9 Un editor de video bastante genial, super fácil de utilizar En el cual tu puedes obtener resultados profesionales De una manera super sencilla ya que el programa Como les había comentado es muy fácil de utilizar Al entrar este programa pueden ver de que es super completo y sin mucho rollo Simplemente es cuestión de que agregues un video Y enseguida pues entre meterle audio Agregarle texto Meterle transiciones Y también efectos Y además todos estos tienen la opción de Film Stocks O sea de que tu le das click ahí y te mandara la pagina oficial de Filmora Y puedes escoger si quieres alguna nueva transición Algún nuevo efecto, algún nuevo tipo de titulos O sea además de los que ya trae tiene esta opción para importar Y tener más efectos, más transiciones y más titulos O sea de todo le puedes ir complementando más a tu programa Y dejar los videos así como te gustan, super épicos En este caso les daré un ejemplo Vamos a irnos a Film Stocks Vamos a descargar un efecto Le das click en descargar Se te empezará a descargar Y ahí te aparece un mensaje donde dice Abrir FX Styler Tú solamente le das click Estará cargando, estará cargando Y automáticamente se instalarán en tu Filmora Y estarán listos para utilizarse Ya sabes, si tú quieres crear videos bastante épicos Te dejamos el programa en la descripción para que corras a descargarlo La verdad es que está épiquísimo Con unos cuantos clicks puedes tener resultados super profesionales Hey, soy Homero Simpson Yo, si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a comentarios y comenta Hashtag reto cumplido El signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux Bye pequeños demonios Nos vemos pronto ¡Yahoo! Guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video La verdad es que está super épico Y como pueden estar viendo ustedes en el título Nuevo evento en Roblox La verdad es que nos tiene bastante emocionados Les voy a hablar de todo De ítems gratis Se viene O sea, es que Bueno chicos Bueno, bueno, bueno Antes que no Antes que Antes que todo Ay, hasta me trabo Estoy super emocionado con este evento Porque va a haber presencia de nuevas O sea Bueno, 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 bueno Espéreme Pero antes de comenzar con esto Quería comentarles gente De que en Si ustedes se meten a mi canal de YouTube Van a encontrar un canal que se llama Android Fast Minecraft P Vayan todos chicos Suscríbanse En serio Créanme que me apoyan muchísimo Vayan, suscríbanse Y activen las notificaciones Voy a estar subiendo mods De Minecraft Pocket Edition En ese canal Para que estén pendientes Ahí se los voy a dejar ahí En la descripción Igual también de este video Para que vayan Y que activen las notificaciones También póngalas en todas Y se vienen videitos Bastante épicos Suscríbanse todos Vamos a ver Cuantos suscriptores llegamos Espero que Todos los que están viendo este video Vayan y me apoyen Para llegar a esos 100,000 suscriptores Estaría super épico Y no sé Estoy pensando Estaría bastante bien Que llegando a los 100,000 suscriptores Regalar la placa A uno de ustedes Estaría bastante épico El que se gane la placa Le cambiaremos el nombre No le pondría Porque yo puedo elegir El nombre que venga Le puedo poner el nombre Del suscriptor Estaría muy épico chicos Pero bueno Vayan y suscríbanse Para que eso sea posible Es una idea que tengo A lo mejor O sea Estaría bastante épico Pero no nos adelantemos Y vayan ahorita mismo Suscríbanse a mi canal Y pues nada chicos Ahora si comenzamos Con todo esto Y ya saben No olviden dejar su like Y suscribirse Para que no se pierdan Todas las cosas Que se van a venir Porque chicos La cuenta oficial de Roblox Que tiene 1.5 millones De seguidores Acaba de publicar Este Bueno Primero publicó esto El cual Pues nos dice De que están creando Que puedes crear Un servidor VIP Con solamente 10 de Robux Está súper Súper barato Y vas a poder Entrar a este evento Que se llama Uno World O sea Uno Un mundo Y pues Dice Desde casa En privado Con tus amigos Todos los ingresos Irán A la Organización Mundial de la Salud Para ayudar En contra Del virus Ya saben ustedes Y pues Te da este link Incluso también La cuenta oficial De Roblox Español Puso Este tweet Igual Es la misma Pues pero Acá los quieren Diferente Porque ya saben Que el traductor Cambia un poco Las cosas El caso es que Dejaron un link Chicos Donde Pues van a lanzar Un evento Chicos El cual Va a estar Muy épico Van a Es un evento Presencial Como el que ya habíamos Listo antes Incluso Si ustedes Van y le pican Aquí Uy la máquina Ahí le voy a bajar El volumen El caso chicos Es de que Como pueden ver Es algo histórico Dice De que es un Broadcast Evento Y Como pueden ver Es en ayuda En colaboración Para ayudar Está Lady Gaga Y pues aquí Podemos ver Todos los artistas Que están O sea Están bastantes Artistas Yo la verdad No conozco Tantos artistas J Balvin Hay uno que otro Que la verdad Billie Eilish No sé si se diga Pero no sé mucho inglés Ni sé mucho los nombres De los artistas Pero el caso es que Aquí son todos los artistas Y pues acá Los que van a estar Hosteando Y pues Es en ayuda Y colaboración A la organización Mundial de la salud Como pueden ver Se unió Roblox Y pues si ustedes Quieren entrar a jugar Le das aquí Unirte ahora Le das Te abre Te abre este juego Que como pueden ver La verdad es que está Muy 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 loco Y como les digo Para apoyar Este evento Vamos a Comprar un servidor Obviamente chicos Quería comentarles De que lo vamos a hacer Esto en directo Más al rato En el canal de YouTube Estén pendientes Porque voy a ser directo El día de hoy Por este evento Y vamos a comprar Varios servidores No solamente uno Y pues nada chicos Por apoyar Ando todavía de pelo Tocino del video Anterior Por si no han visto El video anterior Que subí chicos Pues váyanla a ver Y pues nada Aquí podemos ver De que hay moneditas La verdad es que chicos Quería comentarles De que están Muchos youtubers Diciendo Muchas comunidades De Roblox De este videojuego Ya saben que hay Muchas foros Y todo eso Y están diciendo Que posiblemente Lancen como un código Unos items Los cuales funcionen Igual Que la gente Lo compre Y todo lo recaudado Va a ser para la asociación La verdad es que espero Y lo lancen Estaría bastante épico Como les digo Van a lanzar algo referente A todo lo que está pasando Ahorita en el mundo Usted ya sabe No lo digo Porque pues ya saben Que no sé si YouTube Se enoje No sé si YouTube Si pase algo El caso es que Pues como les digo Mira Están como estas cositas De sangre Es como un glóbulo De sangre Y pues nada chicos Como les digo Más al ratito Vamos a estar haciendo directo Así que pues Jálense Para activar las notificaciones Y pues nada Vamos a comprar varios servidores En apoyo A esta Pues a este evento Me gustaría Y pues esto es como un mensaje Que doy a todos Estaría bastante bien Que al entrar el juego Aquí pues Dijera como un mensaje De Donar Robux Y podrías poner una cantidad De Robux Y donárselos A Roblox Estaría bastante bien Pero bueno Chicos pues Nada Les quiero comentar De que estén pendientes hoy A este A este directo Que vamos a estar haciendo Más al rato Y decirles gente De que pues Por favor Vayan a mi A mi canal De Minecraft Y suscribanse Para regalar la placa Estaría bastante épico Se me acaba de ocurrir Y no se Se me hace algo Bastante chido Obviamente Activen las notificaciones Porque Si yo veo que están apoyando mucho Yo voy a traer el video Más pronto Voy a empezar a subir videos Más pronto En este canal Así que No les voy a decir Cuando va a ser sorpresa Tal vez mañana Tal vez pasado No les digo Cuando voy a subir el primer video Suscribanse Suscribanse Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Sin antes comentarles Gente De que se están viendo este video En la descripción Van a tener un link Que dice Robux Aquí Denle click Gente Y pues Ahí van a encontrar un tutorial Bastante épico En el cual les enseñará A conseguir Robux Todos los tips Todos los secretos Que tal vez no conocías Si En Roblox se puede conseguir Robux trabajando Para los que no sepan Roblox ha metido muchas formas En las cuales Tú puedes crear juegos Crear ropa Crear ítems Todo eso es oficial De Roblox Y pues Se los vengo trayendo Y también pues Los invito a que la visiten Gaming Tech Es una revista Bastante popular Que ya saben Que es patrocinadora Del canal Y pues Menciono ese artículo Por si no lo han visto Si no lo han leído Si son nuevos Váyanlo a ver Y pues Después de leer ese artículo Créanme De que van a terminar Con Robux Muy pronto Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau